¿Qué mejor que dedicar tu tiempo laboral a aquello a lo que antes dedicabas tu tiempo de ocio? Soy Claudia Cañillas, tengo 25 años y soy la creadora del concepto CEST. Bueno, pues soy el chef de CEST y me encargo un poco de lo que es el desarrollo de la carta del restaurante, la investigación, el I más D de todos los platos que tenemos. CEST es un nuevo concepto de cocina que se basa en la reinvención de antojos comúnmente culpables, como pizza, pasta hamburguesa, dulce, pero en una versión más saludable y más baja en calorías, de modo que el consumidor sienta que no debe privarse de esos platos favoritos. Yo venía de trabajar en alta cocina, en Estrías Michelin, pero cuando Claudia me propuso esto, para mí significó un reto, porque a día de hoy esto no lo hace nadie. Yo trabajaba en consultoría estratégica, pero sí que es verdad que a mí misma me costaba mucho compaginar la vida social, una vida social activa, con sentirme como yo me quería sentir, verme como yo me quería ver. Entonces allí lo que detecté fue una necesidad, un mercado creciente de gente que buscaba esa comida saludable, pero que tampoco quería privarse de la cenita con los amigos el viernes, de la copita después de cenar. Me siento muy orgulloso del pan, del pan que hacemos, porque fue una labor de investigación muy larga en el tiempo y conseguir el brioche que tenemos ahora, pues la verdad que me siento muy orgulloso. Rock and roll, sana y sin culpa.